Como agradecimiento por el trabajo realizado en favor de los damnificados de la ciudad de Cuenca, los moradores del conjunto residencial Miraflores entregaron el pasado 18 de diciembre de 2013 una placa de agradecimiento al alcalde Paul Granda. Hoy hemos querido hacer un reconocimiento a su labor, señor alcalde, doctor Paul Granda, al impregnar en una piedra lo siguiente. Los moradores de la ciudadela Matías Ochoa desean expresar su sincero agradecimiento y gratitud al doctor Paul Granda López, al señor alcalde de la ciudad. La alcaldía de Cuenca, a través de su empresa municipal EMUVIEPE, impulsa la construcción de 182 soluciones habitacionales dentro del condominio Miraflores como parte del proyecto Vivienda Solidaria. Vivienda Solidaria no quiere decir que es menos que otra vivienda, tiene que tener las mismas condiciones de vida, es decir, tener vida con dignidad, con calidad. Actualmente se encuentra terminada la primera etapa denominada Matías Ochoa y comprende 46 soluciones habitacionales entregadas a personas que perdieron sus viviendas a causa de diversos desastres naturales.